¡Suscríbete al canal! Ni hablar con nosotros, usted ahorra mucho más. Como en este televisor CINID, pantalla de 20 pulgadas de bonales y control remoto, solo 249. Usted compra sin enganche, su primer pago en dos meses y buenos regalos en todas sus compras. Gratis con sus compras esta hermosa vajilla en sus dos moverías Carabello. ¡Damas y caballeros! ¡Vengan a Goldie, Southgate, Chrysler Jeep! 91 Ford Taurus Wagon, $6,990 o $190 al mes. 88 Chevy Cavalier, $2,990 o $89 al mes. Traiga a su familia a Goldie, 5 de especiales, Longreach Freeway, Firestone and Southgate. ¡Nosotros no estamos falleciendo! Estoy verde de envidia, mis vecinas tienen unas cortinas preciosas, mis amigas también. Y ahora hasta mis hermanas cuyos maridos ganan menos que el mío. ¿Cómo le hacen? La solución es muy sencilla. Si de cortinas, alfombra, retapizado o plástico transparente se trata, Abel Valenzuela, el rey de la tachuela. ¿Usted puede tener una casa bien decorada como esta? ¿Con quién? Con Abel Valenzuela, el rey de la tachuela. Llámeme para un presupuesto gratis y yo le voy a probar su crédito. La magia, la energía y los poderes sobrenaturales están en vibraciones cósmicas. En ese caso todos seríamos magos, entonces todos tenemos latente la facultad de la visión extraocular, ¿no? Sí. Jueves 10 de la noche, este 7 Pacífico, por Galavisión, con alma latina. Galavisión, con alma latina.